Mariana Ceoane deleitó a sus fans luego de compartir una serie de atrevidas instantáneas en las que aparece posando con un diminuto bikini, y gracias a sus colosales atributos opacó a sus guapas amigas. A sus 42 años, Mariana Ceoane continúa gozando de una envidiable figura, y no duda en presumirla en cada oportunidad, dejando en claro que los trajes de baño son una de sus especialidades. Este fin de semana, Mariana Ceoane estuvo de paseo por las hermosas playas de Acapulco, Guerrero, al lado de algunas hermosas amigas, con quienes disfrutó del sol, el mar y todo lo que el paradisaco paisaje podía ofrecer. Para deleitar a sus más de 890 mil seguidores en Instagram, Mariana Ceoane compartió algunos de los mejores momentos que vivió durante su estancia en el lugar y publicó algunas instantáneas en las que aparece luciendo su figura de infarto en un provocativo bikini. Pese a que sus acompañantes eran igualmente hermosas y sexys, Mariana Ceoane se robó las miradas gracias a sus impresionantes atributos y a su perfecto bronceado. Los internautas reaccionaron de inmediato a las publicaciones, y aprovecharon la sección de comentarios para halagar la belleza y sensualidad de Mariana Ceoane, así como desearle un excelente inicio de semana. Por otro lado, los usuarios expresaron que Mariana se encargó de hacer de la vista un lugar más hermoso, y aunque también lanzaron algunos piropos para sus amigas, no dudaron en resaltar que Ceoane posee un insuperable atractivo, que la ha convertido en una de las mujeres más candentes del espectáculo en México. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta Noticias Foto, Instagram, arroba la Sony Oficial, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.